¡Qué malo es este huevón! Mira lo que iba a pasar es maturte ¡Qué malo es este huevo! ¡Uy, este no es malo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristian Noche futbolera, papá Noche de Copa Libertadores Juega Alianza Lima Versus el Fluminense vigente Campeón de la Copa Libertadores Antes de seguir con esta video reacción Te tengo un notición, papá El sorteo del parlante JBLGO3 Se extiende hasta el 5 de abril ¿Qué estás esperando, loco? Para ganarte ese parlante ¿Qué estás esperando? Chato, ¿cómo me dieron ese parlante? Es muy fácil, loco Tienes que registrarte con mi código chato En www.merianbet.pd Depositas de 30 soles Y en los comentarios de este video Dejas el ID de tu usuario Y así ya estás participando ¿Qué espera, loco? Ojo a si te registras con mi código chato Y eres nuevo usuario Tienes un bono de 200 lucas ¿Qué estás esperando, loco? Participa ya Ahora sí Arrancamos con esta video reacción Este programa llega gracias a Meridian Bet Apostamos por ti ¿Estamos o no estamos? ¿Qué le perdí, viejo? ¿Algo? ¿Nada? ¿Tres minutos? ¿Se paró al 100 y se paró al 25? Ahora no viene el día ni a balas A ver El vigente campeón de la Copa Libertadores El Fluminense Que ha venido con 7 bajas Bueno, papá Tú estás con esa idea De apoyar a los equipos peruanos Cuando juega un equipo Perú En un ternero internacional Yo no estoy de acuerdo con ese video Pero bueno Juega de Alianza, Lili Quiero que Alianza pierda ¿Tú crees que Alianza gane, o? Te ves muy verde Marco está escondido ¿Qué chucho juega a visitar a ese muchacho? A LLU, perjón Por la hueva Le trajo la sala Uy, se escapa el veloz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cagón! ¡Este chucha subario! Se cagó de miedo Se cagó de miedo Puta, metían ese gol Y los hombres se metían atrás Se cagó de miedo ¿Qué pasa si quieren entrar Si es córrenlo? Se cagó de miedo Se cagó de miedo Puta, cuando va a meter ese gol Con Chafmar Con Chafmar Lo vete en cuatro Todo el día Se lo iban a empezar a hacer No se ha vuelto Oh, mira, mira Oh, mira, mira Solo, solo, solo Mira, yo lo había cagó ¿Por qué patean? Uy, se cagó de miedo Era para que sigan Cada año Era para que se hagan Un poco más acción Sí, pero claro Se cagó de miedo Se cagó de miedo Pero el pirata Si no se pió de seguro El pirata no llega hasta allá No, pero si el pirata Se encuentra en esa posición ¿Quién no va a llegar a correr? No, pero malo malo Pero igual se falló un par de penales No sé, no sabemos La cagó, la cagó Ya, la cagó Ándate Mira Se va de nuevo alianza Uy Qué huevo Mi gotito Se pierde el gol Mira Tú, compadre A ver Dame algo En este partido Compadre No me jodas ¿Vuelta a Cervellano? No creo Mira, güey Es una madre Trae de dos Uy, se va Se va a hacer, ¿no? ¡Métete cruzado! ¡Dios! ¡Dios! Gol Gol de alianza Gol de alianza ¡Vuelta a Cervellano! ¡Vuelta a Cervellano! Bien, concha Que ganen Otro equipo peruano más Al flujo Empezó ganando La maldición De los equipos brasileños En la primera fecha ¡Vuelta a Cervellano! ¡Ya que me dice Ya que te haces cagada Vaya vez Mira De contra La cagó Marcelo Muy pan Acá De estos ganes ¿No? Bravo, mierda Carrerón Pero Quiero hablar ¿Piero qué es? ¡Ah! Mira La cagó Marcelo ¿Ves? ¡Oh! Mira por dónde entra Barba ¡Gol! Barba Barba debe estar Como loco ¡Ay, Barba! ¡Ya te afeitas! Barba debe estar Como... Barba no puede ver Ni el gol ¿No? Porque está estudiando Está en clase Está en clase Está presencial Y ahora sí se despiertan Estos goles Mira Lo van a agotar Miren cómo va a ser este gol Cómo va a ser este tipo Medio con gol Recién se acordaron De cantar Recién están cantando Estos huevos Los 30 Buen gol Buen gol La alianza Y buen minuto ¿No? ¿Y está el camino Con esos goletes? A los 35 Ya acabó Puta que está Que la recontracada Ese huevón Ah, se acabó el partido Uff 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 ¡Ese es negro Qué malo Mira lo que hace Serna Con la defensa Huevón Qué malo Este guatemal Es malísimo Tocaba Mira Tres a cero ¿Sabás? Tres a cero A la guerra Uy Se va a Waterman Se va a habilitar Waterman Uy Se caíba Waterman 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 ¡Qué malo es este huevón! Mira lo que iba a pasar Es matú ¡Qué malo es este huevón! Uy Este es malo Ese huevón Habilitarme Habilitarme ¿Nunca le dio paz? No era para que se la toque Uy Qué malo Se patea con el todillo Perdón Miren Voy a ganar al flujo ahora Y lo puede golear Mátalo Guau Guau Mira quien se viene A la cancha Ay Dios mío Mira Se ha dado una cosa Resuelve el partido Y se le ha dicho Dini Salud A la cancha Dos payasos No puede ganar Hace a menos Ya flipa Garcés Su hombre de barbas Hasta la muerte Con Garcés Dijo ¿De dónde vino? De la UCB Solo cabeció Huevón Qué huevón Cabeció solo Marquino Huevón ¿Qué tal dos? Número dos El concho Es malo ¿Qué tal? Estaba viendo ¿Samblán? No es el del lado Ya ¿Samblán? No ¿Quién está de perdero Ya? Guamán No Sí, guamán ¿Qué tal va a hacer? No, jodiendo No, yo no estaba río Mira, mira, mira 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 Uuuu Bigotito Bigotito ¿A quién? Bigotito Mira bigote Zambrano está ahí Huevón Los dos Mira los dos Mira Zambrano No, Zambrano está con el Taren Taren, Karen Como se llame Uuuu ¿Ya ves? ¿Qué tal? Qué estoy diciendo Mira, no me jodas Dile Falá la puta Hijo Ordenadito Uy, mira este Waterman, Waterman. ¡Gol! Waterman es malo, me asusté, güey, me dijimos. Ope, no es el colombiano, ¿no? Claro. Sabade bueno. Alote, ¿no? Mira, güey, cómo salen estos locos, güey, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Uno mató! ¡Mira cómo hace cómo para la pelota estos cuches! ¡Qué locura, güey! ¡No quiero guarro! ¡Qué cuches! ¡Va solo sin paz! ¡Este es chucha! Sí, hijo de puta, Dulacostas, güey, güey. ¡Qué locura! ¿Vos deberás jugar a Dulacostas, güey? Ya tiene treinta y tantos, ¿verdad? Tiene de tener treinta y... No, treinta y todos treinta y cinco. No, sí, o un por ahí, ¿no? ¡Uy, la gente! ¡Cábalo! ¡Cábalo! ¡Ya! 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 ¡Cábalo! ¡Cábalo con chatuares! 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 ¡Partido! ¡Uno, acabó! ¡Sure, güey! ¡Cábalo con chatuares! ¡Se rodilla lo de Alianza, güey! ¡Ya está, pues! ¡Qué gran! ¡Capador, que raba! buen partido decente el de alianza para toda la mufa que le tiran para todo decente el de alianza empezamos un puntito, un milímetro, tranquilo, no pasa nada voy a reanar todo ya ya está bueno acabó el partido señores recuerda que acabó el partido señores en el Alejandro Villanueva con un empate de Fluminense empezó ganando alianza empató Fluminense, una locura una locura, te mataste saludos a mi compadre Barbas Barbas, estás contento estás feliz Barbas antes de cerrar compadre te tengo una notición, el sorteo del parlante JBLGO3 va hasta el 5 de abril loco, chato como participo como me dan este parlante es muy fácil te registras en www.meridianbet.pd con mi código chato deposita desde 30 soles y en los comentarios de este video dejas el ID de tu usuario y así viejo te vas a ganar tu parlante ¿dónde? en www.meridianbet.p ya está compadre con 30 lucas ya sabes loco recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha suscrita al canal activa la campanita y nos vemos en el siguiente video ¿por qué? ok nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias por ver el video!